Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Zenifron y hoy vamos a reaccionar a Memes Random 535 y sin más que decir, comencemos. Mmm, qué rico es darse un chapuzón. ¿En Gatorade de limo? Ay no, no, por qué. Lujitos, ah, son lujitos chicos, son lujitos. Qué envidia, cabrón. Mientras tanto, en la marcha de enfermeros, qué demón. Ay no, qué demón. Házale una mierda. ¿Qué dijiste, cabrón? Mientras tanto, en la obra, Avatar, la leyenda de Antonio. Épico, señor, épico. Graba, arena, cal, cemento. Hace muchas obras, las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación de la cal atacó. Solo el Avatar, maestro de toda la mezcla, podía echar ese colato. Pero cuando el ingeniero más lo necesitaba, renunció. Después de 100 varillas, mi compa y yo encontramos al nuevo Avatar. Un chalán arena llamado Antonio. Aunque sus habilidades para cribar eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder echar la loza. Y yo creo que Ann podrá te echar. ¿No les parece eso una referencia? Finalmente, regla para medirme en... Ay no, qué triste. Qué demonio, oigan. No, 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 qué demonio, qué demonio. Dios, es enorme. Dios, es enorme. Ok, pensé que era una cosita chiquita, pero no, es increíblemente grande. La morra en su hogar. Ay, ay, ay. La morra en su Instagram. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué? Oye. Oye, oye, oye. ¿Qué truco de magia es este? Mi cerebro, oye, está jugando con mi cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, qué, oye, cómo lo... Díjenme un toque. ¿Qué, qué verga fue eso? ¿Qué demonio? A ver. Ya, aquí está completo. Y... ¿Cómo es posible, chicos? No tiene sentido. Oye, no tiene sentido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oye, están jugando con mi cerebro, banda. A ver. Oye, 92 minutos. ¿Qué es esta? Chek 2, la... Completo la película. ¡Hala! Oye, no puedo creerlo. Se pasaron. ¿Es verdad? A ver. Uy, sí es. Le mando, le mando, le mando una... Oye, pero esa calidad 4K. A ver, a ver, déjame. No, qué asco, qué asco. Lo que me ha sorprendido es que se haya subido toda la película completa. Toma tu live, toma tu live. No, Blue, no. No debiste buscar pistas sobre el fraude electoral. No, banda, no. Pobre Blue. Lo chingaron, hombre, lo chingaron. Pobre Blue, banda, pobre Blue. F en el chat. El mundo sí. El mundo si las abuelas dejaran de dar la bendición por un día. Ay, no. Y se va a la verde. Yo, después de moler a golpes a un vagabundo para que lo lleven al hospital y tenga una cama para dormir. No, no. Y un techo, señores. Y un techo también. Una cama y un techo. Un plan de diez. En el diez de diez, señores. Mientras tanto, tengo una publicación. ¿Qué debo llevar en mi mochila si tengo clases de 7 a.m. a 10 de la noche? Machete. Interesante. Machete, no. Para poder aguantar toda la semana. Ay, ay, ay. Regalicen la moto, por... Mientras tanto, YouTube a las tres de la madrugada. La verdad. ¿Por qué Stephen Hawking no se movía? La verdad. El que se mueve... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora entiendo completamente todo. El psicólogo cuando ve llegar a una chica de pelo azul a la consulta. Binerito, binerito, binerito. Personajes de Marvel que no me gustan sin ninguna razón en particular. No, 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 no. No, qué baleado, qué baleado. Qué desgraciado, baleado. Lo peor, que este ni siquiera es de Marvel, de verdad. Qué desgraciado. Yo y los panas después de descubrir la magia y fuerza de la amistad. Lo que me causa gracia es la canción. El pollito pío, el pollito pío. Me ha gustado la canción, ah. Cuando pediste nacer en Dinamarca y se escucha, compro colchones viejos, televisores, lavarropas, heladeras, compro todo, señor. No puede ser, no puede ser. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Mientras tanto, en la noticia noticiosa apareció, la gente tiene noticiosa, la gente tiene noticiosa, la gente tiene noticiosa. Hombre secuestró a científico para que hiciera a su perro inmortal. No. Estos sí son amigos. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Chicos, fui a la tienda y le dije al Don si tenía chorizo. Y me dijo, ¡asómate! No entiendo por qué me sacaron cinco. Si era un buen trabajo. El trabajo. Calentamiento global. Planeta Tierra. Qué joyita, qué joyita, qué joyita. Niños, hoy apreciaremos el arte. Esto es arte. Apreciando. Cuando uno de mis contactos se quita la foto de perfil. Huelo. Problemas emocionales. Mira, no era mi intención llamarte imbécil, pero cuando te pregunté cómo se deletreaba naranja y me dijiste si el color o la fruta. Me agarraste desprevenido, ¿no? Me agarraste desprevenido. Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo. Sabías que la M de Minecraft es porque... Mi loco, cámbiate a Movistar. Movistar. Ah, qué mamá. La real paliza. La real paliza. La real paliza. La real paliza. Vean. 12 segundos. No hay. Me decepcionas, me pirrando. No tenía dicho final. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver, señores. Hasta la próxima.